Tiene, por un lado, me recuerda que en este país los que nos gobiernan, el establecimiento, no permiten la alternancia. Este es un país de magnicidios cuando hay la posibilidad de que un líder canalice al pueblo para un cambio, este país político, oligárquico, en manos de 10 familias, para pasarle el poder al pueblo. Ese es uno de los recuerdos. Y el otro es que me repugna la manera como los parlamentarios, en su gran mayoría, no escuchan a las víctimas y contradicen totalmente la esencia de la ley de víctimas, que es la ley 1448. Y el otro es el año de 2011.